Si no va por adentro, me parece que ese lugar está ganado, hay que definirlo, va Minujín, va Minujín, va por el medio ahora Diego Pérez, una lástima Minujín, perdió contacto, perdió contacto, ay, 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 se engancharon, qué lástima, qué lástima, se engancharon Nico Sánchez, Auto 33, ahí quedó también Nicolás Viridis. Sí, ahí está la reiteración, mirá Minujín, que se pasa, se abre mucho, claro, se aplauden, ahí se engancha, Auto 33, me parece que es Nicolás Sánchez, qué golpe fuerte, sí, 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 Auto 33, Nicolás Sánchez, esperemos que esté todo bien, esperemos, Nicolás Viridis también queda fuera de combate, obviamente, sí, 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 qué pena, realmente, ahí está la reiteración, mirá, Minujín se abra mucho. Ahí se aplauden, a ver qué pasa en el puesto de control, la bandera cuadros que se va preparando, me parece que se termina, hay que ver qué pasa, que esté todo en condiciones para ese piloto, esperemos a ver que esté, que sea solamente ese vuelco, pero la bandera cuadros que va cayendo, si no va por adentro, me parece que ese lugar está ganado, hay que definirlo, va Minujín, va Minujín, va por el medio ahora Diego Pérez, una lástima Minujín, Minujín perdió contacto, perdió contacto, ay, 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 se engancharon, qué lástima, qué lástima, se engancharon Nico Sánchez, Auto 33, ahí quedó también Nicolás Viridis. Sí, ahí está la reiteración, mirá, Minujín, que se pasa, se abre mucho, claro. Se aplauden, ahí se engancha, Auto 33, me parece que es Nicolás Sánchez, qué golpe fuerte. Sí, 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 Auto 33, Nicolás Sánchez, esperemos que esté todo bien. Esperemos. Nicolás Viridis también queda fuera de combate, obviamente. Sí, 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 sí. Qué pena, realmente, ahí está la reiteración, mirá, Minujín se abre mucho. Ahí se aplauden. A ver qué pasa en el puesto de control, la bandera cuadros que se va preparando, me parece que se termina, hay que ver qué pasa, que esté todo en condiciones para ese piloto, esperemos a ver que sea solamente ese vuelco, pero la bandera cuadros que va cayendo, si no va por adentro, me parece que ese lugar está ganado. Hay que definirlo, va Minujín, va Minujín, va por el medio ahora Diego Pérez, una lástima, Minujín, perdió contacto, perdió contacto, ay, 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 se engancharon, qué lástima, qué lástima, se engancharon Nico Sánchez, auto 33, ahí quedó también Nicolás Virdis. Sí, ahí está la reiteración, mirá, Minujín, que se pasa, se abre mucho, claro. Se aplauden, ahí se engancha, auto 33, me parece que es Nicolás Sánchez. Qué golpe fuerte, sí, 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 auto 33, Nicolás Sánchez, esperemos que esté todo bien. Esperemos. Nicolás Virdis también queda fuera de combate, obviamente. Sí, 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 sí. Qué pena, realmente, ahí está la reiteración, mirá. Minujín se abre mucho. Ahí se aplauden. A ver qué pasa en el puesto de control, la bandera cuadros que se va preparando, me parece que se termina. Sí, 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 se termina. Hay que ver qué pasa, que esté todo en condiciones para ese piloto. Esperemos a ver que esté, que sea solamente ese vuelco, pero la bandera cuadros que va cayendo.